Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Fuego en mi cuerpo, música y pasión Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila, bailando Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando